Bueno, mis amigos, vamos a iniciar este mixtape diferente a cualquier mixtape que hayan escuchado en manos del DJ Jimmy del Wes La Mola que va a tirar la tanda de bien animación en Liga y Damney, papá. Gracias a los amigos de la Delta Corona o Las Lajas, mi hermanito Álvaro de la Cruz Luke. Gracias también a James Alda Truck. Gracias a Drake Wall, los amigos directamente de Boston, en Massachusetts de Estados Unidos, mi hermanito Joey Truck también. Toda la people que hace posible que estemos aquí. Vamos a arrancar a los panameños, papá, selecta. A El Fjobel y el Chácara, papá. ¡Vicen! Vean los panameños residentes de Estados Unidos que están gozando la tanda. Algo de lo tuyo en otro país. Quiere a mi chola y ella dice que me quiere. Vean los panameños, hermanito Álvaro, también gozamos la... No piensa en nadie más. Todos los amigos activos. ¡Verracular! Pero a mi chola y ella dice que me quiere. Baila al Datrox, se lo va a los gallos. Todos los gallos. Porque a mi chola no piensa en nadie más. Pero me la enamora. El DJ Cris en la casa. Pero me la enamora. Salimos a mi compadre Adán, el veragüense. ¡Mamá tolente, veraguas! ¡Ay! Decirte a la moda, eso es lo que prefieres. Algo diferente le habíamos dicho. Este mixtape se llama... ¡Yappie Mixet! ¡Vente a la moda, eso es lo que prefieres! ¡Sí, señor! Todo fue por Yappie. Es muy bonita y es muy seria, la verdad. Pero me la enamora. Porque tenemos la gente que la está gozando a diferentes partes del mundo. ¡Lo 100% no panamero! ¡Mamá, gozamos lo suyo! ¡Jimmy Del West! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Buena fina cortesía, Belígue Chácara! ¡Y las gallinas de allá donde uno! ¿Usted pensaba que Jimmy Del Güeno estiraba típico? ¡Tira de todo, papá! Bueno, que están con la familia, gozámosla también. Comenzó el mixtape. Comenzó la gente a buscar su casa de cerveza, su botella. ¡Empezó el arranque! ¡Escena en los tiempos de los gringos! Comenzó la cumbia caliente. Con esa mini pala. ¡Tiempo en los 90! Con esa mini pala. Un día yo me voy. Con esa muchacha que le gustaba ir a la zona. ¡Y dice así! ¡Y bailando la cumbia! ¡Eso! Una cumbia caliente. ¡Miren la parte que todos cantan! Con esa mini pala. Un día yo me voy. Con esa mini pala. Un día yo me voy. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y ella no quiere plata! ¡Es lo que ella no quiere! ¡Y ella no quiere rico! ¡Ella quién quiere! ¡Y ella no quiere plata! ¡Y ella no quiere rico! ¡Y ella quiere este cholo moderno! A las mujeres le gustan los cholos modernos como Oscar Ortega. ¡Cholo moderno! ¡Seguimos con Marguerite! ¡Mira el juez! ¡Eso! ¡Me fui pa'l monte buscando. ¡Ay, ay, ay, ay! Por la vereda. Con los panameros gozámosle, mamá. Los panameros residentes en Estados Unidos. Algo hay lo nuestro, papá. ¡Y dice! ¡Mucho he viajado por todo el mundo! Y nunca, nunca pude encontrar. Una guayaba que me gustara. ¡Celosa el necruz, mamá, la guayaba y papá! Toda la tropa de Brooklyn, New York. Una casa dorada. Esa guayaba no pude hallar. Buscando guayaba. Hoy todos los panas. ¡Cómo! En diferentes partes del mundo. ¡Mucho he viajado por todo el mundo! Lo que lleva a Zufayín Panamá en el corazón. ¡Vice! ¡Gitana, gitana, gitana, gitana! Tu pelo, tu pelo. Tu cara, tu cara. En ese lugar también a los vecinos colombianos. Todos los colombianos. ¡Va a la buena música! Sé que nunca fuiste mía. Ni lo has sido, ni lo eres. Pero de mi corazón. ¡Ahí! Un pedazo. ¡Todos los latinos! Tú tienes, tú tienes, tú tienes. ¡Cómo están los latinos activos! ¡Gitana, gitana, 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 gitana! ¡Tú pelo! ¡Todos los latinos de Drywall allá en Boston, Massachusetts! ¡Porque sabes que te quiero! ¡No trates de alabarme tú! ¡Pues lo mismo que te quiero! ¡Soy capaz de odiarte! ¡Soy capaz de odiarte! Y tengo celos del viento. ¡Vamos tirando paso! Tu piel de la luna que miras. Del sol porque te calienta. Yo tengo celos del agua y del peinecito que a ti te peina. Y con los celos, los celos, los celos, a mí el corazón me arde, me arde. Y con los celos, los celos, los celos, a mí el corazón me arde, me arde. Y con los celos, los celos, los celos, los celos, a mí el corazón me arde. ¡Eso! ¡Estamos comenzando! ¡Estamos iniciando! Cuando un amor se muere, sabes chiquita dónde va, sabes chiquita dónde va. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sin negarte yo te miro, sin sentirte yo te siento. Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero. ¡Eso! La nota es porque es imposible seguir viviendo esta agonía. Quiero que sepas lo que yo siento, aunque nunca podrás. ¿Qué más tenemos por ahí, mona? Sin negarte yo te miro, sin sentirte yo te amo. ¡Buena dos, a ver, papá, en el Jopi, en mis celos, el Chimeno, el Guas y el IETAMNÉ! ¡Prepárense a mención con lo que viene ahí! Las manos se me sudaban. ¡Eso! El pecho me palpitaba. Loco enamorado. ¡Pah, tucu, bah, bah, bah! Y tú nunca sabías nada. ¡Ajá! Y yo te miro, sin sentirte yo te siento. Sin hablarte yo te amo. Bueno, buena música para ustedes. Buena música para ustedes. Cuando se vi en tus ojos. Variación, iniciamos la tanda. ¿Dónde están los salseros? ¡Los salseros, dice! Álvaro y la Cruz Lux salsero hasta la muerte, papá. ¿Está listo para lo que viene, Panamá o qué? ¡Y la cantamos! Yo quiero ser tuyo, tú quieres ser mía. ¡Ajá! Es lo importante que estemos seguros de nuestro amor para toda la vida. Amarnos sin miedo, sin falsos orgullos. Esa es la base de la convivencia. Mucho respeto, apoyo y conciencia. De que los dos somos igual de importantes. Yo te prometo por siempre cuidarte. Tú me prometes lo mismo, mi amor. Amarme. Ay, 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 ay. ¡Aguarme! Ay, 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 ay. Amarnos sin miedo Sin falsos orgullos Esta es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia De que los dos somos Igual de importantes Yo te prometo por siempre cuidarte Gracias por los reflejos ahí Gracias por los reflejos ahí a la tropa Del Aldatruck Vamos a poner su bar próximamente Es el cumpleañero El mismo Brian de cumpleaños Sé que lo van a llevar para la Yomar Tiempo de antes Tú te prometes lo mismo que yo ¿Por qué no es el tuyo? ¿Por qué no es el mía? Vean los panes que estamos en un día acordándose Y que la Yorma Ross Activa Siempre manito allí Mire el güey se lee de este amnés En la Nima Se han visto Una estera para que se la gocen Para que se relajen Para que la pasen bien Ahí Tira tu pasito Tira tu paso Tira tu pasito ahí Bye 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 Bueno mis amigos Seguimos con más A pensión con lo que viene Jimena el juez Y Bicet Buenas señores Buena introducción Estamos entrando en materia Javi Mixay para todas las pibulices ¿Dónde está la amante de la amplena? Levanten esa mano ¿Dónde está la amante de la amplena? ¿Cuánto le gusta el dancehall? Con las manos arriba Que Bicet De una 100% Para menos manos en el aire Lo que están dos manos Es un par de refresco Mano arriba Bicet Todo lo que están limpio pero contento gozándose El mixtape Jimena el juez D&W Llegamos ¡Llegamos! Señores y señores Derectamente de Panama City Para el mundo Gimben el juez y el damney BTY 5-0-7 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 Álvaro de la Cruz Luke Joven Truck también Repeto Máximo sigue Ahí De los pasiones a Belgueto que está en activo Los pasiones a su barrio que está en activo Todo lo que le gusta de la plena cruda de Jamaica ¡Mono arriba! ¡Mota lo que te gusta de Noel B6! ¡Le gusta el Nantzal! ¡Sigue la plena! ¡Sigue la plena! ¡Sigue la plena! ¡Sigue la plena! ¡Ey! 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 ¡Pull up! Señoras y señores Si no le dábamos pull up No podíamos seguir la tanda ¡Fuera! ¿Ahora que se acuerden cuando el DJ también hacía la tanda El fin del mundo con Jiménez Wesson Fabuloso Estéreo? ¿Te acuerdas o qué? ¿Te acuerdas de esos domingos o qué? ¿Cuánto arranque y cita? Te escuchamos la tanda en el fin del mundo Pa' ver ¿Cuál era tu rutina los domingos? ¿Pero va a ser aquí? ¿Van a ver a Cruz Lampia? ¿No va a ser aquí? ¿Van a ver a la playa? ¿Para estos tiempos? ¡Mano arriba! Cuando decían que el mejor fin de semana Era el domingo para arrancarse Bueno empezaban el arranque en la chanting Me levanté la mano Los que empezaban en la chanting Terminaban en la discoteca ¡Mano arriba! Bueno, si bien, si bien Seguimos con Mábala Plena ¡Mano arriba! ¡Que vices! ¿Cuánto terminaron su arranque de domingo En la langosta Cuando se iban pa' Aventura Cuando terminaba su arranque de domingo En la fogata Ahora que se arrancaban Los domingos de los famosos Domingo en Cooler ¡Mano arriba! Señoras y señores Seguimos con Mábala ¡Mábala! 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 Momento de los pajatáin Todos los peladitos de 16 años en adelante Los pajatáin En la casa Saludos Dice que la temporada de pajatáin Es de 16 a 25 años ¡Suena plena, Vicente! Bueno, se buena en el tiempo de Arroching, touching ¡Suena, Vicente! Ella no se baña Ella no se baña ¿Dónde están los veteranos de 40 años? Pa' arriba Me levantan la mano los veteranos Los que se acuerdan de estos tiempos Los que gozaron Los que disfrutaron En las Américas Los que gozaron En la Contraloría Los que se acuerdan Tiempo Ve la pista Ve la chorrera Me levantan Esa mano en el aire ¡Suena! Repito que a la Tialet Le gusta mi style Porque dicen Cocoman en la cama Es bien, bien Bueno, se buena en los tiempos Y los colegiales Y habla rojo ¡Mano, arriba! ¡Suena! Yo que no sabe cuánto estudiaron en el Instituto Nacional de Panamá Me levantan la mano Los que estudiaron en el Instituto Nacional de Panamá Cuando son egresados del arte y oficio Me levantan la mano ¿Dónde está mi gente? ¡El Moscote! ¡Mano, arriba! ¡La gente! ¡El Moscote! ¡Suena! Con la carita como Natty Nash Nash Y los tatras como Nicki Minaj Para que salen los colegios de Panamá Cuando ya se me pira y me baile Ahora vengo con la otra encuesta En los otros colegios Que sea humilde como Karol G Que le quepa todo en la boca como a B ¡Sigue la Tana! Yo mire el Wasey en Dapley Con la panita sin pena Ya me voy a quedan Que en la noche Ya me da un Pleno sucio ahí Indios musicales El Moscote, el Glock Meneate Vale, mami, meneate Meneate, 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 meneate No te pades, meneate Vene, a ver La peladita le dice menos sucio A la muchachita le dice menos sucio Vale, ahí Tú tienes cara de santita Pero eres más altesa Quiero que la cante Quiero que la cante fuerte Como dice Ella va a mí Dile ella que activa su truco Todas esas, todas esas muchachas Que tienen rantan de amiga Dile a tu tropa, mami El mozo Y te agacha Te menea Y te agacha Te muerde los labios Y te agacha Está buena la muchacha Tú le escuchas Y te agacha Te menea Bueno mis amigas Seguimos acá más Y la plena pensión A lo que viene Suena 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 Sucu Juena Suena Vamos a dice el suk ep 121 Vamos suku ahí Eagle O sea, pa' que no la suelte, bróver, pa' que no la suelte, vicié. Sigue la plena, sigue la plena, sigue la plena, sigue la plena, sigue la plena. Representando Pity White. Toda la plena, gordito, toda la plena. Suena. Si te vas, entonces vete, pa' ver otra, cuando amanece, pasan los meses. Yo me olvidé de ti. Ahí. Sigue la plena, sigue la plena, sigue la plena, sigue la plena. El mixtape. Joppy mixtape. Vamos a que la cante. Buena voz a que la cante, a mención. 1, 2, 3. Ella no es tuya, te vendió sueño. Dice que no tiene dueño, está contigo, son los más bellos. Lo mismo que hace con ellos. Ella no es tuya, te vendió sueño. Dice que no tiene dueño, está contigo, son los más bellos. Sigue el Joppy mixtape, Ana, va. Joppy mixtape. Yo estoy loco porque pasé. Yo no aguanto. Están listos pa' los pasitos, están listos pa' los pasitos. Con el que tengo, el que tengo, el que tengo. Trenos paso, a la cuenta, ve. 1, 2, 3. Que. Sigue la plena, sigue la plena, sigue la plena, sigue la plena cayendo. Clic, clic. Clack, clack. Take your time slow, mind like the clock. Estamos activos, selector, estamos activos. Ante vamos, tranquilo. Otra vez. Justca, Qt Nosotra. Y ahora no ha regresar. Osotra Vime y me vice, Putnam no ha. Se me quede mi Viting, en la DICTE. Poh po 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 po, dıame viting y na DICTE. Selector, vamos a seguir con más, a la gente que le está gozando, los que pidieron puló, tomaron el aire, seguimos, como dice, todo lo que le está dando volumen al radio de la casa ya no da para más, dándole volumen y volumen, suénale. ¿Qué más tenemos, Jimmy del West? Ahí. Feel it, feel it. How the girl looks around here, kill it, kill it. Watch a girl around here, so me that kill it, kill it. ¿Qué más tenemos hermanito? Quiero que seamos aquí en el momento horrible del Mick Zayn, en el momento horrible del West. Suena, suena, suena. Booyah, 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 booyah. Lo que está en high con sus testes. Hay, 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 hay. ¿Qué más tenemos, Jimmy del West? Mira, en la vieja escuela hermano. En la vieja escuela. Suena, leeey. Hay el E. Hay el E. Hay el E. Manos a creer en lo que se acuerdan estos Con las manos derechas arriba que vices Ay, 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 ay Tu te acuerdas que anda ella que? Ella anda al garete Bueno venia a ver a Con ese que esta en el garete venia a ver ahi Ya le mami, ya le mami, ya le mami Bueno se acuerdan nuevos tiempos en la plena retro Volvemos con la escueta en la plena retro Selecta Tiempo en los colegios Bueno ahí esta la gente de la chorrera que estaba en el Moisés Castillo Caña Cuando estaban en el IPTCH Todos los que estuvieron en la Pedro Pablo Sánchez Con esa mano derechas arriba, 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 arriba Suena Todo lo que dicen que los mejores zaraos eran en la profesional Vabe me levantan esas manos en el aire Eran en la profesional o el moscote los mejores zaraos ¿Dónde eran los mejores zaraos? Señores cero momento de la plena retro Con las manos arriba que dice Viven el Guasiel y el Tamley Seguimos Bastillo Plena Piensen que los mejores arranques Lo hacía la gente del Instituto Nacional de Panamá Los tirapiedras Tenemos amigos los que estuvieron en el Ramón Cantera ¡Mano derecha arriba! Toda la tierna Con cuerpo de campeona De Panamá, Puerto Rico y Colombia Toda la tierna Con cuerpo de... ¡Ponente del Comercial Panamá! Y empiezan a bailar ¿Dónde lo conseguiste mami? ¿Dónde lo conseguiste mami? ¿Dónde lo conseguiste? Ahí viene el güey de Fendero ¿Esa era tu escuela? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde conseguiste? ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Lloro, lloro, 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 lloro! ¡Lloro, lloro, lloro, lloro! ¡Lloro, lloro, 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 lloro! Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rap Yo tuve rata en escuela No me acuerdo cuál es la oficial Si Dios lo permite ¡Suena V.G! Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rap Yo quiero a todas mis escuelas Y se... La que me aceptaron Lo permite La que no está bien ¿Está lista mami? ¿Está lista para lo que viene? ¿Está lista para lo que viene? ¿Está lista para lo que viene o qué? ¡Suena! Ese pantalón ¡Para encima V.G! ¡Ese pantalón! ¡Ese pantalón! ¡Ese pantalón! ¡Ese pantalón! ¡Este pantalón! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¿Qué más tenemos, Yvi? ¿Qué más tenemos, Selecta? ¡Suenale! Lo llaman Jansta, capo, mafioso, matón Matar y matar es su profesión, Icy Él no tiene corazón Lo llaman Jansta, capo, mafioso, matón Matar y mataré Prepárense con lo que viene, Panamá ¡Prepárense con lo que viene, Panamá, misión! ¡Suenale! ¡Se formó la huaracha! ¡Con la botella, el vaso, el trago en el aire! ¡Que Vincen! ¡Levanten los vasos! ¡Levanten la botella! ¡Levanten los tragos! ¡Lo que tengan en la mano arriba! ¡Lo que tengan en la mano arriba, Vincen! ¡Seguimos! ¡Ajá! ¡No! ¡Seguimos! ¡Es el momento de la tanda! ¡Pel Rescoge! ¡Espero que vamos a ver en estos tiempos de los paseos de los Diablos Rojos! ¡Van a ser iguales los domingos de paseo en Diablos Rojos para la playa! ¡No! ¡Puro tiempo de la Paila Rocomboio! ¡Todo lo que gozaron en esos tiempos tiene que ir a vacunarse! ¡Toblación en riesgo! ¡Todo lo que gozaron en esta tanda! ¡Vamos a tomando en la Atlas! ¡La de la Águila! ¡Lo que se tomaba en su Lowen Brown! ¡La manga larga! ¡Tiempo! ¡Ves tiempo! ¡Lo que se tomaba en su HB! ¡DJ! ¡Televisión! ¡Dónde está la plata! ¡Me dice que quiere ir a París! ¡Dónde está la plata! ¡Me dice que quiere buscar ir a París! ¡Dónde está la plata! ¡Me dice hermanos el I.E.G.P. en el W.S. el I.E.T.A.M.D.I. ¡Selecta! ¡Seguimos! ¡La mujer barameña! ¡Ella! ¡Quiere plata! ¡La mujer africana! ¡Ella! ¡Tiene! ¡La mujer africana! ¡Ah no, ella quiere! ¡Ella! ¡Quiere! La mujer mexicana ¡Señor conmán! ¡Señor conmán, hermano! ¡Vive en el W.S. el I.E.T.A.M.D.A! ¡Ella! ¡Francídería! ¡Ella! ¡Tán bonito pero que viene! ¡Señor conmán! ¡Y la mujer colombiana! ¡Señor conmán! ¡Señor conmán! ¡Eso! ¡Miren a Guayna Selecta! Ahí tienen la canción de la Guayna en los 90. Esto me acuerdan de mi barrio, Los Altos de Río Indio, allá en Vistalegre. Todos los pelados de Los Altos de Río Indio. Como mis hermanitos, mis brovers. Gozando de live también. ¿Cómo dice? ¡Arma, suena! Tiempo, 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 que nunca pasará de moda, brother. ¡Siento bien! Este era el tiempo de mi hermanito Álvaro de la Cruz, Luz. Bueno, siento bien, Los Araos. Tiempo de la troca ahí cuando estaba la pesquilla. Cuando era lanchador. ¡Suena, Jimmy! ¡Suena, Jimmy! ¡Vamos, sí, cómo va esa mención, Panamá! Jimena Elway se encontró a Leti Estamble en la animación. ¡Selecta! ¡No! ¡Eso! Todos los amigos que estén escuchando este mixtape en Panamá o en cualquier parte del mundo, saludos. Al estilo panamenio. ¡Pero siempre, siempre, pero siempre! ¡Recordando! ¡Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar! ¡Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar! ¡Pero throwback! ¡Versión Mixtape! ¡Cuando te conocí, oye, que me hiciste a mí. ¡Te pusiste fuera de control! ¡Y cocí! ¡Y cocí cantaba de toda vaina! ¡Tento que me hagas sentir! ¡De merengue, rap! ¡Démonos de pasión! ¡Si cocinas, cómo caminas, me como hasta el pegado! ¡Yo no quiero amarte, solo quiero tu amistad! ¡Seguimos, seguimos! ¡Qué viene el hueso! ¡Voy a encima con lo que viene, Jimmy! ¡Suena, suena, suena, suena! ¡Levanten la cerveza en el aire! ¡Levanten la cerveza arriba! ¡El trago! ¡Lo levanten el aire también! ¡De lo que estén gozando de... ¡El Yopi Mixtape! ¡El Huesi de Dami! ¡Tienes tu trago en la mano! ¿Tienes tu trago en la mano? ¿Tienes tu cerveza en la mano? ¡No falta! ¡Tú me vuelve como manera! ¡Suena, suena, suena, suena! ¡Vamos a mirar lo que vamos a hacer! ¡Levanta el trago arriba! ¡Levanta la botella, lo que tengas arriba! ¡Sí! ¡Al cual que fuma, yo le tengo una once marihuana y si la quieres por pedido, la busco en una patana en Chukiteo! ¡En Molineo no hay gente sana! ¡Mariao por el bron, dando vueltas en la manzana! ¡En Chukiteo, fumeteo, tarjeteo, molineo, molineo, molineo! ¡Somete vera, primero! ¡Somete vera antes de la vaina! ¡Somete vera antes del brindis! ¡Suena, suena, suena, suena! ¡Y VICE! Creo que sepa que acabo de poner la canción de la vaina, Gaby Del West. ¡Si es trucha, es trucha! ¡Si es trucha, es trucha! ¡Si es trucha, es trucha! ¡Ay! ¡Y VICE! ¡Si es trucha, es trucha! ¡Si es trucha, es trucha! ¡Ay! ¡Si es trucha, es trucha! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! Arriba, al centro Y pa' adentro ¡Buena! ¿Qué miren, Wes? ¡Ay! Todos los que estaban esperando el momento El abaracho, el pasillaje Los que tienen sus tragos en la mano Disfrutando de la buena música, papá Todos los que están subiendo el volumen ¡Suena! 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 ¡Ley! ¡Ahí se nos van! ¡Ahí se nos van! Arriba, abajo, al centro Y pa' adentro con el trago ¡Como va a la pedaluza ahí! Lo que tienen sus light y el encendedor que lo prendan Lo que están ahí arriba Light, el encendedor, celular Lo que sea que prendan ¡Cabe viendo la vaina! Lo que sea que prendan ¡Anda! ¡Sigan ahí, siguen! ¡Seguimos con más! ¡Al estilo panameño! ¡Con la mano! ¡Arriba! ¡La mano! ¡Arriba! ¡La mano! ¡Arriba! ¡Arriba, Vicente! ¿Dónde está lo que queremos plena? Sigue en la plena 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 ¡Eh! ¡Hoy pa' encima, selecta! ¡Hoy pa' encima, selecta! ¡Y lo que viene! ¡Yo a Nubia! ¡Y pa' al favor! ¡Ay! ¡Y en Platón! ¡Y pa' por hoy! ¡Yo a Benango! ¡Get a por hoy! ¡Esto sigue! ¡Esto sigue! ¡Esto sigue! ¡Esto sigue! ¡Esto sigue! ¡Esto sigue! ¡Nomba wana pa' ni loco chan! ¡Pulo, pulo, 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 pulo! ¡Seremos en el recorralo en los tiempos de tiempos! Sulemos de esa mano, veterano, biguena, que vise así! ¡Nomba wana pa' ni loco chan! ¡Pulo, puo, 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 pua, pua! ¡Señores! ¡Lo que viene! ¡Nomba wana pa' ni loco chan! ¡Lo que viene, hermanos! ¡Juanalo! ¡Chao! ¡Apidí Madrid! ¡Sis, la Calanque! ¡Tiene que ganar a correr hermano! ¡Tiene que ganar a correr, Jupiter del West! ¡Tiene que ganar a correr, Jupiter del West! ¡Susena! ¡Suena! ¡Esto sigue! ¡Esto sigue! ¡B.J.! Yo tengo gente que si tiene que montarse se monta. Estoy receptivo pa'l que se quiera y le encontra. La ropa la venden for all flow, no se compra. En este nivel ya ni siquiera se ronca. Tengo gente que si tiene que montarse se monta. Estoy receptivo pa'l que se quiera y le encontra. La ropa la venden for all flow, no se compra. En este nivel ya ni siquiera... ¿Qué él quiere? Que lo borre. Que lo que busca el guay. Que lo borre. No viviemos el álvaro. Que encende el guay. Que lo borren. La tinta coronado en las lajas. ¡Eso! ¡Tenemos a hacer! ¡Tenemos a hacer ahí gozamos la tanga! ¡Tenemos que están activos papá! ¡Vicen! ¡Ey! 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 ¿Qué más tenemos Jiménez Wells? ¿Qué más tenemos? ¡Y VICE! ¡Oye! ¡Y VICE! ¡Oye! ¡Aviviéndole a un pleno, hermano! ¡Aviviéndole a tanta vicia, sí! Comín, comín, Cocomán. Con su cha, cha, cha. Comín, comín, Cocomán. El mismo Cocomán. Escúchame, marciano, lo que voy a decir. ¡Vamos a irse el Cocomán, selecta! Tienes una mano y un solo pie. La guía le baila contigo bailando este reggae. Comín, comín, Cocomán. Con su cha, cha, cha. Comín, comín, Cocomán. ¡Sigue! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Selecta, selecta! ¡Culo! ¡Yo estoy puerto! ¡Z, el intruso! Quiero que lo cante la pibu y la pensión. ¡Aquí se dice! ¡Vamos a cantar la fuerte que se escuche! ¡Faco! ¡Selecta! Mi yeyesita, mi loquita, la que prende el looky. Tiene a su yeyo, pero prefiere el cara de Chucky. Al de la barraca, el de la multi, el que prende el mumuti. ¡Guanoquera, suénale! ¡Puquita! ¡Perdón! ¡Perdón, mela! ¡Me escucho! ¡Perdón! ¡Quien viene el hueso en control, es más pleno, más pleno, óyela. ¡Vivenla, vívenla! ¡Vivenla que viene! ¡Vivenla que viene, Selecta! ¡Vivenla, James and the Truck! ¡Cucha lo que viene, Álvaro! ¡Cucha lo que viene, Joe Struck! ¡Suena, V.A! ¡No! ¡Perdón, V.A! ¡Cucha lo que viene, Álvaro! ¡Pull up, pull up, pull up, pull up! ¡Pull up, D.A! Selecta! ¡Se que los copas querían algo así, bueno, eso va, hermano! ¡Ale, man! ¡Plen, plen, 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 plen! ¡Eh! ¡Cucha lo que viene, Álvaro! ¡Vivenla, Álvaro! Seguimos activos. Seguimos activos. Prepárese, Bamblera. Bamblera, 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 Bamblera. Esto continuó, señoras y señores. ¡No pensión! ¡No puede ser! ¿Usted está listo para lo que viene? ¿Están listos o no están listos? ¡Selectores! Dicen ellos que van a tirarme. Que donde me vean van a soltarme. Que solo dicen pa' intimidarme. Yo quiero verlo. Yo quiero verlo. Dicen ellos que van a tirarme. Que donde me vean van a soltarme. ¿Y más tenemos Jimena el juez? ¿Y más tenemos, hermanito? ¡Cuándo quieran acuérdalo! Se va pa' la calle en busca de un gangueo. Este es el momento de ellas. Ellas se besan con esto, hermanito. ¡Sí, señor! Se va pa' la calle en busca de un gangueo. Ella no quiere amor. Ella está puesta pa'l perreo. Nos fuimos. Nos fuimos, Selecta, nos fuimos. Drop it like it's hot. When the pigs try to get it, ché. Park it like it's hot. Park it like it's hot. Jumping like hip hop. De las doce. Nos fuimos de las doce. Hoy voy a lo loco. Y bueno, Westlamos en controles. Tíralo toda la plena, toda la tanda, Selecta. El V represento a José. Y yo no me complique como te explico. Este es el logo pa' la chica que se vengan. Vamos, hicimos Selecta. Esas son las chicas que me gustan A visión Gimena el hueso Suénale Oye Vale un pulo pa' esa plenota del boss hermanito Dale un pulo pa' el boss ahí Dale un pulo pa' el boss Tremenda plena Representando Panamá El bossa Que me distrae Que loco me trae La tratan de prepa Porque vive con su amiguita en el depa Epa, así no es la vuelta Siempre está arriba y cualquiera no trepa Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta cómo me hablas de tu actitud Me gusta cómo se te ven los tatuos Y cuando fumas te chinas como Kung Fu Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta cómo me hablas de tu actitud Me gusta cómo se te ven los tatuos Y cuando fumas 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 te ven los tatuos Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el paso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir dice paso Ay, 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 ay Ella te bloquea si no siente Y también se siente por si acaso Pero el amor le dio un tatuazo Apoyando a los nuestros , a los nuestros ¡A los panas! Las solteras esta noche ¿Dónde están que se reporten? Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo Dice Y aunque me tiren al ramo me caso Hace tiempo que no sé vestir Te borrar tu que no te sentía Dime si nos vamos a hacer aquí ¿Para qué te voy a dejar tu frente conmigo? ¡Conda se lee! ¡A with a with a style, eh! ¡The young girls run, follow me! ¡Me and the twin, them, them, Fee and Cleezy! ¡Now look! Jump around, you wanna keep one man Now run your body like a gas station Now for your body it in a good condition Have one man and you know one more than one Too much man bring contention Saka, saka, now you make a section And then him gone with another woman Gone with Nicole and him gone with Pam Gone with Yula, him gone with Tony Yan And then the thing he bring contention I sometimes wonder what these young girls nowadays think, you know No, 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 no Y ando por ahí con los de siempre un flow, cabrón ¿Qué más tenemos, Select? ¿Qué más tenemos? Un maquinón, recalé de cinco en un cabrón Víjalo, víjalo, víjalo Víjalo La, 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 la... Nesika pum pum happy Nesika pum pum smile Nesika pum pum sing Sometimes La, la... La, la, la... La pressure for people Man! People have suffer cause nothing a want Downy in Jamaican not fake near bad Tell the government, them... Figula keep calm Putre nothing in Japan Putre nothing in Japan Everything made do from what you're doing cow rack Queremos telestero con la promo 2005 Del Instituto Nacional de Panamá también Repeto Máximo Se los a Matos Garvey, Moisés, Elvis Ovalle, Jonathan, Jorge R Lesiel, Abraham Se los a Pancho Se los a Gabriela, Luis S El Botasio, el crack Se los a Varana, Ronaldo, Nazario A James A Gabacho, amigo, también está activo Y esta cosa no es el Big Saipa Repeto Máximo Oye 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 . Se los va a Leonardo Pérez, Jimmy del huelo, se los va a Leonardo Pérez, saluda hermanito se los también hay que mandarles se los va a la Smallfield, respeto para la Smallfield y toda la tropa de Web Pacific Taxi también allá gozamos la tana, Arielito. Se los en arroba Rubio, José Rubio de arroba la refresquería, dímelo José Rubio, toda la tropa de OptiRed, mi tropa de OptiRed, Cristian García, respeto para el cibermano, se los me llega José Manuel y toda la tropa de OptiRed, suena a V.A. Now this time to be a special request to our champion, Boblin Town. Oh, me hicimos que, oh, me hicimos, con la mano bien echase arriba, Vicente. It seems second and wine, second and wine. I'll protect y a lot of it second and wine. What do you mean a Boblin' wine, Boblin' wine. Fire, come when we come, we come. Watch out, let me come down, let me come down, watch out, let me come down. Let me come down, 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 down. Hey, will the mucka do a way the general come, yes. Give him the mic a whole of Satan, say, don't come off in me, so I can jam on him confess. Well, let me come down, 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 let me come down. Suena, 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 hey. Hey, John, parece mentira, pero, hey, hey. Hay que decir en el baile como le gustan men, daddy, men, ya, no? Y a la hora, hoy, la hora está. Ay, ay. Buena emplena pa' la people. Siga, Jimmy. Siga, Jimmy. Con shot, con shot, con shot. Suena, con shot, con shot. ¿Cómo lo cantan los compas hoy? ¿Cómo lo cantan los compas? Dice así. ¿Qué? Compran en mi nuevo revolver. ¿Qué dispare a lunes? Martes. Siércoles y jueves. Pero es yerle y sábado. ¡Cántalo! Pero morirán ellos. Suena. ¡Bala con bala! Vamos a dar una bala. Si a mí me matan, voy a ti te pelan mañana. Pasa la metra, hija. No mira la talla. Vamos a ver quién gana la batalla. ¡Bueno, que era! Ya. Ya, ya. That's, that's, that's. Check, 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 check. Vamos a ver, señores y señores. Give me the cell E. Is it working? Ya be mixtape. Y. Ya, ya, ya. Life. Where do my name da? Give me dem. Give me dem. Give me dem, give me dem, give me dem. Oh yeah. Well done. Say again. I'm under the fame. I'm under the fame. I'm under the fame. ¡Vamos pa' encima que viste así! ¡Quil se formó! 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 Entra, dispara, la mata ¡Con una treinta y ocho! Entra, dispara, la mata ¡Vamos pa' encima y mire el hueco lo que viene, selector! ¡Ahora sí, señores, ahora sí, señores! ¡Ahora sí, mi gente! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Te voy a poner a fritar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Como viste! ¡Sue-tú-tú-tú! ¡Y eso! ¡Señores y señores, seguimos con más! ¡Seguimos con más plena pa' ustedes! ¡Gózatela! Son en la ofensiva de esos tiempos, los en la ofensiva Enseñándole la muerte de la casa y que mami, este es el paso que yo tiraba cuando estaba en la escuela, oye ¡Oye eso! ¿Cómo se llama ese paso, hermanito? ¿Cómo se llama? ¡Sue-tú-tú-tú-tú-tú! Suena Asesino matón Y no tiene ni cañón Y se la pasa relajando Y droga de venen su auricula de acción Ay sí Asesino matón Marca mi celular Porque te puedo enseñar A ser un matón Como Silversa Salón A ver Aquí tiene los tiempos de James Los tiempos de James A ser un matón Dime el hermanito vince así Estrena el tiempo del varón Bueno mis amigos seguimos Con la mano Ven hecha arriba Mi hermanito James Salvatore también en la casa Gozando del Big State Live Patrocinador oficial People like Amanda Wilson Dime los James A mi bien bola Suena 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 Todo la promo 2005 El Instituto Nacional de Panamá Activa A ce qui parait Je te cours après Mais ça va pas Mais t'es à l'air Mais comment ça Le monde est hyper Tu croyais quoi Qu'on se le a plus jamais Je pourrais t'afficher Mais c'est pas mon délire D'après les rumeurs Tu m'as eu dans ton lit Oh Ja-ja Oh Ja-ja Y a pa' moyen Pa' encima La vejez, la vejez. Suena. Pulo, 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 pulo. Seguimos activos. Seguimos activos. Yeah, baby, seguimos activos. Selector. Hey, let's go. Selector. ¿Qué más tenemos, qué más tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos? Y dice... ¿Qué más tenemos, qué más tenemos? ¿Qué más tenemos, qué más tenemos, qué más tenemos? ¡Gracias! Aquí son copas que están arrancados en el arco, tú sabes lo escuchamos, que el Jap es mixtaín. Solo que están a full volumen ahí, con el auto, con la bocina de la casa, con el rabio. Pa' encima y nos fuego. Inicen. Bugarin. We none of the arms out, thing because we love the city gallem with the sexy redeem. Ay, Bugarin. No support the city. Con a man a Bugarman, clean you going for him. Fusco to the white crowd. Sigamos con la plena. Sigue en la plena, sigue en la plena, sigue en la plena, sigue en la plena. Siguen en la plena, vive! Tuto white crowd. Por ahí vivo. Jajaja me acompaña. Que champaña. Jajaja me acompaña. Que champaña. Encazulado, la vista se me empañan. Que cuando es runo, prendo y fumo Tu silueta la dibujo con el humo De la plena, el mismo gallo Producto del que estos amigos La Santa Cruz Habla gallo, habla pajatán Y tú, tú prendes los lips Tú prendes los blues Rica, morena, pero qué buena estás tú Me encantas tú Ninguna como tú De mi flow Y wepto como el de Folly Oye, ¿cómo canta gallo, Selecta? Hierba que pasa como Kung Fu Esperando que la noche caiga Y la hierba quema, que quema Yo me monto en esta vaina Puro flow de Gary Saleman Pa que tú vuelva, pa que tú vuelva Pa que tú vuelva, pa que tú vuelva Pero seguimos con más спорт con lo que viene Pa que tú vuelvan, si en la plena Viva tu ruf Viva tu ruf Va, viva tu ruf Buena canción de Tiktok bura tu ruf Una meñaveraqué a la ella en Tiktok Una mirada que me encanta, baby Mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nambas Una mirada que me encanta, baby Un golpecito que mi mente, baby Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Y dice así, DJ No tiene amiga, tiene pura conocida Y calla y no le gusta gastar saliva Tiene una manera diferente de ver la vida A lo que a ella no le conviene Le da pa' si lo esquiva Tiene su propio refrán O sea, vienen cosas van Todo pasa sin afán Ella me tiene de fan Vivir feliz es su plan Enrique a lo que le dan buen y mal Vamos a cantársela Vamos a cantársela, avise Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das Seguimos, Villoki Ya el weekend llegó Estoy listo para el jangueo Mi novia me dejó Y ya tengo un goril Estamos en la parte final del mixtape Hoy la nace, llegó a mi casa ¿Qué pasa? Que tuve Parte final del mixtape Mi gente ya sabe Vamos a cantarla fuerte Que se escuche Vivirse así Hay un party en mi casa Invito a toda la muchacha Llegan bien tranquilita Y terminan bailando borracha Hay un party en mi casa Invito a toda la muchacha Llegan bien tranquilita Y terminan bailando borracha Si la vida te da limón Pidele sal y tequila Dos nenas se acercan Y me pide que pida Un deseo sexy Una idea salida No me queda salida Llego lo que me pida Estoy activado El bajo revienta El piso temblando Empezamos en la pista Y terminamos en la piscina Perreando Hay un party en mi casa Invito a toda la muchacha Llegan bien tranquilita Y terminan bailando borracha Gracias de verdad Por la aceptación Próximamente Otro mixtape Con el Jimmy del Wesley Llega y Tamney Gracias a mi hermanito Álvaro de la Cruz Luke La gente ha coronado Las Lajas Gracias A James Aldatroc Papá Toda la tropa Gracias también a mi hermanito El Joey Troc Toda la tropa De Drywall Todos los Los panas Allá en Boston Massachusetts Bendiciones Y hasta la próxima parte Jimmy del Wesley Llega y Tamney Papá